Y vuelven los cantaritos del ritmo Vámonos mi negra, vamos a bailar Descansos en la arena, a la orilla del mar Se prendió la fogata, la rueda ya se formó Los negros bailan la cumbia, suena suena el acuardeo Y hasta los ángeles, California, un sabor Cumbia, 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 esta sí es cumbia de mi tierra Cumbia, 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 mueve mi negra tu pollera Cumbia, 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 goza mulata tu cadera Cumbia, 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 esta sí es cumbia de adeveras Y para Quique, la barría con sabor Con machete y sombrero, tabaco lleno y morral De puro ron mis botellas, esas no pueden faltar Brillan malas estrellas, la luna ya se asomó Se mueven ya las palmeras, cuando suena el tambor Cumbia, 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 esta sí es cumbia de mi tierra Cumbia, 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 la mueve mi negra tu pollera Cumbia, 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 goza mulata tu cadera Cumbia, 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 esta sí es cumbia de adeveras Música Gracias por ver el video.